¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya en este lunes 16 de mayo le damos la bienvenida, esto es Universidad Informa y como siempre lo vamos a acompañar con media hora de noticias respecto de todo lo que se genera en el ámbito de nuestra institución educativa cuando ya estamos promediando el quinto mes del año. Y como en cada entrega de noticias y sobre todo como los lunes habitualmente sucede, arrancamos con mucho material la entrega de noticias anticipando los temas centrales en estos títulos. Movilidad Académica Ya se definieron los ganadores de los programas de intercambio para el segundo cuatrimestre. Se otorgaron siete plazas a estudiantes para países de América Latina. Por parte de los docentes, uno perteneciente a la Facultad de Económicas y otro la de Ciencias Humanas, viajarán a la Universidad Autónoma de Madrid. Universidad y Región Se firmó un convenio de cooperación entre la Universidad y el Municipio de Los Cóndores. Nuestra Casa de Estudios aportará tareas de investigación para el diagnóstico socioeconómico de la comunidad. Desarrollo industrial y urbano y servicios públicos son las necesidades primordiales. Olimpíada Internacional Cuatro estudiantes secundarios de nuestro país han sido seleccionados para participar en Vietnam. El año pasado resultaron ganadores en la Olimpíada Nacional que tuvo sede en Río Cuarto. Los organizadores ya están trabajando para la edición 2016. Empezamos el desarrollo de las noticias. Lo primero tiene que ver con el intercambio de estudiantes y también profesores que impulsa nuestra universidad en conjugación con otras casas de estudios, sobre todo de Latinoamérica y en el caso de los profesores de Europa. Esto último porque dos docentes de nuestra universidad van a viajar a España. Lo anterior tiene que ver con siete estudiantes que van a realizar sus actividades, su experiencia de intercambio en otras siete universidades de América Latina. Nadie mejor que la secretaria de posgrado de nuestra casa para explicarlo. Ya tenemos las postulaciones y los resultados de convocatorias de GIMA, MACA y CRISCOS. En realidad los resultados, los alumnos seleccionados de GIMA y MACA, que son los que tienen que viajar más rápido porque van a México y a Colombia, ya tenemos los alumnos preseleccionados, estamos en la fase de comunicación con ellos. Y bueno, en el caso de CRISCOS, que son cinco plazas que tenemos para universidades ya más cercanas, de Bolivia, Perú, Chile y Paraguay, el intercambio y las plazas definitivas se terminan de definir en una reunión que va a ser en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ahora los 6, 7 y 8 de junio. Los chicos que van a México y a Colombia viajan ahora cerquita en junio, a fines de junio ya tienen que estar viajando, no olvidemos que es otro hemisferio, entonces el calendario académico es distinto al nuestro, mientras que los chicos que viajan con programa CRISCOS inician su estancia en agosto. Tenemos estudiantes de prácticamente todas las facultades y de múltiples carreras, han habido en esta convocatoria, siempre tenemos postulantes de agronomía veterinaria, de ciencias económicas, de alguna ingeniería, pero este año creo que la nota especial lo ha dado que hemos tenido muchos candidatos de educación física, de hecho han sido la mayoría, sobre todo para participar en el programa CRISCOS, que hacía mucho tiempo que no teníamos tanta motivación por parte de los chicos, o si la había, no había tanta participación por parte de los chicos de educación física, así que eso ha sido una buena noticia. También aprovecho para contarles que hemos ya hecho el proceso de selección de UAM, estuvimos con la convocatoria abierta para movilidad docente, en el marco del convenio que tenemos con la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido una convocatoria interesante, ha habido mucho interés por los docentes, hemos tenido docentes de todas las facultades, menos de ingeniería, y bueno ya hemos también preseleccionado, hemos elaborado la orden de mérito, y hemos preseleccionado a los docentes, ha quedado una docente de la Facultad de Ciencias Económicas y un docente de la Facultad de Ciencias Humanas, y estamos ya en el proceso de definición de la movilidad, precisamente ya poner las fechas y definir, bueno, si están de acuerdo las dos partes para realizar la movilidad durante este año hacia Madrid. Oferta académica La Universidad abre sus puertas a estudiantes secundarios de quinto, sexto y séptimo año, podrán realizar visitas guiadas por el campus y asistir a talleres informativos sobre las carreras que les interese cursar. Para más datos, llamar al teléfono 4676-172. La vinculación entre nuestra universidad y la región, la zona, es materia constante respecto de lo que es el contenido periodístico que compartimos en nuestro noticiero. Un ejemplo de eso también es lo que pasó hoy en el campus con la firma de un convenio en marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Municipalidad de Los Cóndores. Desde nuestra Casa de Estudios se van a brindar herramientas para desarrollo industrial, urbano y también en materia de servicios públicos. También se deja constancia de que las becas para estudiantes serán otro de los tópicos que están comprendidos dentro de ese convenio. El intendente de la mencionada localidad así describe el objetivo del mismo. El objetivo de esta visita es firmar un convenio marco con la universidad donde la universidad pone a disposición de la localidad de Los Cóndores algunas herramientas que a nosotros nos van a ser útiles en el proceso de nuestra gestión para generar un poco de desarrollo industrial, productivo, para hacer análisis, diagnósticos, estudios. Todo esto es muy importante para nosotros porque contamos con el respaldo de una institución tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, y nosotros también a su vez aportamos el hecho de ser un pueblo testigo a la universidad donde también abre un poco su campo de trabajo y tenemos un poco de retroalimentación de dar y recibir. Nosotros necesitamos diagnósticos, estudios para lograr un desarrollo, un crecimiento del pueblo, pero con estudios factibles, estudios realizados por la universidad que tienen el respaldo y la garantía de la institución. Y nosotros, como mencioné anteriormente, de ser el pueblo testigo. También parte del convenio que firmamos es para ayudar a los estudiantes que vienen de los cóndores a estudiar a Río Cuarto para obtener algunas becas. Todo eso es muy importante para la localidad y es la primera vez que los cóndores firman un convenio con una universidad. Por eso también para mí es importante que nos abrieran las puertas. Y en este sentido, ¿cuáles serían algunos de esos proyectos concretos que desde la localidad estarían iniciando? Nosotros, bueno, en una primera medida es desarrollar el área industrial. Necesitamos para ello un diagnóstico. Bueno, también firmamos un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto, que nos ha guiado un poco y nos ha volcado su experiencia para poder desarrollar el área industrial. También otro de los diagnósticos que necesitamos es hacer un censo socioeconómico sobre la necesidad de vivienda que los vecinos nos vienen reclamando. Y necesitamos también hacer el estudio para saber cuál es la calidad y la cantidad de viviendas que se necesitan. Ahí estaba la palabra del Intendente de los Cóndores, entonces haciendo referencia a este convenio marco que hoy se firmó entre nuestra universidad y esa localidad. Aprovechamos también para mencionar que en la jornada de hoy visitó también el campus local el Intendente de las Acequias porque la idea es que la universidad capacite en materia de instalación eléctrica y también de gas natural domiciliario a distintas personas que desarrollan esa actividad, por supuesto, en esa localidad y también en la zona de influencia. Habrá que hacer reuniones con Ecogas, dijeron autoridades universitarias, para ir viendo cómo se le da forma institucional precisamente a esta propuesta. En la edición de mañana ampliamos. Hacemos ahora la pausa, la primera. Ya volvemos. ¡Gracias! El debate de los candidatos a Intendente en la Universidad Pública. El aporte de ideas y propuestas que marcarán el destino de nuestra ciudad en la próxima gestión. Te invitamos a participar en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 30 de mayo de 10 a 12. Invitan Unirío TV y la 97.7, la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué es la tarifa social eléctrica? La tarifa social eléctrica es una bonificación en el consumo del servicio eléctrico para sectores de bajos ingresos de hasta 150 kW por mes. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social eléctrica? Todas aquellas personas que sean jubilados o pensionados que cobren el equivalente de hasta dos haberes mínimos, 9.918 pesos. Titulares de programas sociales, empleados en relación de dependencia que perciban la remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, 12.120 pesos. O no tributistas sociales, empleadas domésticas registradas, personas que perciban el seguro de desempleo y o cuentan con certificado de discapacidad. Además, si ahorrás entre el 10% y el 20% del consumo respecto del mismo mes del año anterior, recibirás mayores beneficios. Recordá que para acceder a la tarifa social, el servicio de electricidad debe estar a tu nombre. Si no sos titular de la factura, deberás realizar el cambio de titularidad. ¿Cómo averiguo si puedo recibir la tarifa social? Consultá al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad. Llama al 0800-333-2182 o ingresá a www.enre.gov.ar con el número de cliente de tu factura de luz y enterate si podés acceder al beneficio. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de Universidad Informa. Vamos a referirnos ahora a una reunión que mantuvo hoy el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad. En este caso, con la presencia de uno de los candidatos a intendente que tiene nuestra ciudad con vista a los comicios del 12 de junio. Mirta Aromataris, la titular del organismo universitario, así se expresó tras la reunión mantenida con Federico Giuliani. Nos comentó su preocupación por, sobre todo, la situación de los barrios, la brecha social de Río Cuarto y su preocupación por la falta de políticas de Estado, del Estado municipal, obviamente, en cuanto a ocuparse de temas que hacen, digamos, a la conflictividad social y a la desigualdad. Particularmente, bueno, nos referimos, entre muchas cosas, a la situación de la salud. Y yo les comenté que estábamos haciendo en el observatorio. Les comenté sobre la tarea que vamos a comenzar ahora en los barrios. Bueno, esos fueron los temas coincidiendo en que hay mucha tarea, mucha tarea por hacer. Y le comentaba yo de la importancia de la colaboración de profesionales, de la articulación con los proyectos universitarios y la disposición desde la universidad de poner un poco al servicio toda la producción del saber para la resolución de estas problemáticas. Y de esta información que está relacionada con la visita de un candidato a intendente a nuestra universidad, seguimos hablando de la misma temática, en este caso con una actividad que realiza el Taller Nociones de Derecho del Programa Educativo de Adultos Mayores de nuestra universidad, el PEAM, y que tiene que ver con algo que comenzó esta tarde en el predio del Andino, donde precisamente está la Casa PEAM. Un café con los candidatos es el tema de la propuesta que desde hoy y hasta el próximo 24 de este mes tiene previsto llevar justamente un candidato por jornada, teniendo en cuenta que son nueve, para que allí expongan su propuesta y además puedan ser interrogados por las personas que asisten precisamente a ese ciclo. Lo explica de la siguiente manera uno de los coordinadores de la propuesta. La propuesta surge a partir de la charla con la coordinadora del PEAM, Gabriela Müller, en donde nos pareció interesante para los alumnos que asisten a la Casa PEAM, estar presentando a los candidatos a intendente de nuestra ciudad, que se va a celebrar el próximo 12 de junio. Y bueno, a partir de la comunicación con cada uno de ellos, hemos decidido presentarlos allí en la Casa PEAM justamente, para que cuenten sus propuestas, aunque sea de manera breve, en una especie de charla café. En principio la participación es abierta a toda la comunidad. Vamos a desarrollar un día cada candidato, desde el lunes 16 hasta el martes 27. Un día cada candidato a partir de las 16 horas. Aproximadamente un encuentro que no va a durar más de una hora. De esta manera vamos a estar invitando a todo el público, a la comunidad universitaria y el que se quiera acercar, para que le hagan sus preguntas, para café mediante, resuelven sus inquietudes. Y esto forma parte también de las propuestas del taller de Naciones de Derecho. Exactamente. Yo como docente a cargo del taller Naciones de Derecho, me pareció más que interesante. Y de todas maneras abierto a todos los talleres para que se acerquen y tengan una participación activa de cara a estas elecciones tan importantes para nuestra ciudad. 45 aniversario. La Secretaría Académica prorroga la convocatoria titulada La UNRC y sus historias. Hasta el 26 de mayo, los integrantes de la comunidad universitaria podrán presentar sus relatos. Estos deben enviarse al correo electrónico que figura en pantalla. Y seguimos hablando de candidatos a intendente por nuestra ciudad. En este caso hacemos referencia a la visita de una de las candidatas que se reunió con autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas. Estuvimos charlando de lo que son nuestras propuestas. Y también hicimos un hincapié en la cuestión de la mujer, que es lo que más estamos desarrollando en este momento, teniendo en cuenta lo que va a ser el 3 de junio. ¿Cuáles son las principales propuestas, los principales ejes que están trabajando en esta campaña? Sí, lo principal es el problema de los despidos, el problema de la desocupación, el trabajo negro que hay en Río Cuarto. Es alarmante el trabajo negro y la falta de trabajo que hay en Río Cuarto. Y en ese sentido queremos que se genere el Estado, la municipalidad genere fuentes de trabajo. Después también la cuestión de la vivienda. Estamos planteando que se construyan 15.000 viviendas, que es lo que hace falta para que todas las familias tengan un hogar, una vivienda. También la cuestión de la salud. El problema de la salud es terrible. El hospital provincial está vaciado, colapsado. Entonces en ese sentido planteamos, también tenemos nuestras propuestas, como por ejemplo que los dispensarios abran las 24 horas, que tengan ambulancias. Y que también se designe personal, porque no se está llamando concurso, que se llame concurso para poner personal médico, digamos. Después también la cuestión de la mujer. Es algo que nosotros estamos tomando como un punto fundamental de la campaña, teniendo en cuenta la alarmante cifra de femicidios que hay y también la alarmante situación de la mujer con respecto a la violencia. Bueno, y a propósito de información vinculada con candidatos a intendente, que ha sido una de las características de este segundo bloque, recordamos que el 30 de este mes, de 10 a 12, en el aula mayor del campus local, Radio Universidad y Unirío TV, nosotros estamos organizando también el debate con los nueve candidatos que van a pugnar el 12 de junio por la intendencia de Río Cuarto. Más noticias. Hockey femenino. Igualdad como local en la continuidad del oficial Damas A. Universidad empató en uno ante Palermo Bajo por la séptima fecha del torneo provincial, encuentro disputado este sábado. El equipo universitario acumula 12 unidades. Fútbol masculino. Paridad ante defensores de Alberti en la primera vez regional. La U igualó 1 a 1 en condición de visitante por la novena jornada de la zona sur. Con este resultado, Universidad suma 8 puntos en la tabla de posiciones. Handball masculino. Universidad extiende su racha ganadora en el torneo de la Federación Cordobesa. Por la sexta fecha de la primera B, logró su quinto triunfo consecutivo al vencer en Villa Dolores a Club Comercio por 30 a 25. Bien, ahí repasamos la información con dos empates y un triunfo para el deporte universitario durante el fin de semana. Nos vamos a la pausa, a la última. Ya volvemos. La U igualó 1 a 2. La oportunidad de estudiar en la Universidad Pública es muy linda y es como mi segundo hogar. Muy, muy bueno esto. Es más, me verán con una mochilita. Soy trabajador no docente, tengo 55 años y estoy empezando mi secundario dentro de la institución. Nos da la posibilidad de capacitarnos día a día. Ahora es un orgullo tener una universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. La angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Ayúdenos por favor, son nuestra última esperanza. Iniciamos el tercer bloque de Universidad Informa y hacemos referencia a un tema que en los últimos días ha cobrado notoriedad. Nos referimos a la Olimpíada Argentina de Biología en este caso respecto de lo que es la incertidumbre con relación a que no hay novedades por parte del gobierno para su aprobación y posterior ejecución. Sobre este tema consultamos a una de las integrantes del comité ejecutivo organizador. Dijo que la incertidumbre y la preocupación crecen día a día porque tal cual lo mencionábamos hace instantes no hay ningún dato oficial. No tenemos todavía noticias sobre los proyectos normales para que necesitamos la aprobación desde el ministerio para que se realicen las Olimpíadas. Venimos retrasados y tenemos la esperanza de que todo esto rápidamente se solucione, pero necesitamos que sea muy pronto, ya que si bien el trabajo nacional lo venimos realizando, tenemos los compromisos de los viajes para las Olimpíadas internacionales y eso nos preocupa porque es un gasto importante. Entonces necesitamos contar con la aprobación de esos proyectos antes de tomar compromisos. Hemos hablado con el señor rector que nos apoya en esta tarea y no es tan solo el problema de la Olimpíada de Biología, sino es el programa Olimpíadas a nivel nacional. Por eso es que pensamos que se están tomando su tiempo analizando los proyectos que nos parece fantástico, que todo se ha evaluado, pero nos urge su aprobación. ¿Incluso fue presentado este tema ante el Consejo Superior? Sí, sí, nosotros desde nuestra universidad lo presentamos al Consejo Directivo, al Superior y también hablamos con el señor rector para que estuvieran al tanto, porque es un proyecto de extensión muy importante para la universidad y hace este año justamente cumplimos los 25 años de Olimpíadas y bueno, pensábamos hacer un festejo importante porque la convocatoria año a año es significativa, pero bueno, estamos ahora un poquito preocupados. Creemos que todo se va a solucionar, lo que pasa es que nos corren las fechas. Bueno, y al margen de esta realidad que describía la profesora Reynoso respecto de la realización de la edición número 25 en nuestra universidad, instancia nacional, los chicos que ganaron el año pasado se están preparando para representar a nuestro país en la Olimpíada Internacional que se va a realizar en Vietnam. Se están preparando, lo hacen una vez al mes en nuestra casa de estudios y por supuesto, de manera periódica, cotidiana, en cada uno de sus lugares de procedencia. Así lo viven. Nosotros nos estamos preparando una vez por mes viniendo a la Universidad de Río Cuarto. Nos preparamos también en nuestras localidades, estudiamos tanto los contenidos teóricos como los prácticos. Después cuando venimos acá nos dan clases y exámenes también nos toman a modo evaluativo. Si bien hay una especie de incertidumbre por el escenario de la Olimpíada de Biología, ¿cómo influye eso en su preparación? Y nosotros seguimos con optimismo y siempre apuntando a lo mejor e intentando que termine todo bien. Nosotros queremos más que nada ir a Vietnam y que se pueda hacer todo bien y poder rendir las Olimpiadas allá. ¿De qué localidades son ustedes? Clara, mi serendino es de Río Ceballos, después está Gonzalo Bértola, que es de Mar de Plata, y Javier Collinao y yo somos de Villa Langostura. ¿Y hoy qué actividades están realizando en la Universidad? Justo hoy ahora nos van a tomar un examen de endocrino y otro de sistema reproductor y a la tarde vamos a tener clases en microbiología. Educación especial, lenguaje, neurociencias y discapacidad auditiva, se titula el curso que dictará la profesora Patricia Salas. Será los días 27 y 28 de mayo en calle Maipú, 2546. Tiene un costo de 400 pesos y otorgará un crédito de posgrado. Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de 8.30 a 12 horas. Sobre el final ya no tenemos más tiempo, mañana vamos a ampliar un dato que está vinculado con el relanzamiento de los CIFOD en nuestra universidad, los Centros de Investigación, Formación y Desarrollo. Eso por un lado, por el otro recordar que mañana por la mañana hay asamblea docente en el campus local para analizar la última propuesta del gobierno nacional y además a las 2 de la tarde arrancan con su asamblea los estudiantes universitarios para ver en este contexto cuáles son los pasos a seguir. Nos vamos, gracias por habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias. Hasta mañana. Gracias. Gracias.